Tus peores miedos velan en la oscuridad Ánimas en vela deambulan sin parar Voces en tu cabeza no paran de cantar Tus pesadillas vuelven para atormentar Y aquellos recuerdos donde tu ángel ya no está Me barrieron realidad Hoy, tu vida es un infierno Hoy, tu vida es un infierno Tus peores noches están por llegar Extraños ruidos te hacen saltar Sombrero negro en tu pared Esa presencia tímida tu ser Ánimas en vela deambulan sin cesar Tus peores noches están por llegar Y tus pesadillas vuelven para atormentar Y aquellos recuerdos donde tu ángel ya no está Sí, te volvieron realidad Hoy, tu vida es un infierno Hoy, tu vida es un infierno Hoy, tu vida es un infierno Más el infierno Hapacolled Quince Hapacoled Fue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!